¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer patatas rellenas con setas. Otro plato vegano. Para eso vamos a necesitar setas. Aquí tengo champiñones y setas crudas. Tengo también setas de frasco. Tengo cebolla. Tengo harina de garbanzo y un poquito de nuez moscada para el relleno y para decorar un poquito de perejil y tomate. Y lo vamos a acompañar con una guarnición de brócoli al horno. Empezamos con las patatas. Yo aquí algunas ya las tengo un poco perforadas. Con una media bola de helado la perforamos un poco, no demasiado, para que no quede tan profundo. Así, simplemente. Y esto lo vamos a poner en el horno más o menos 15 minutos a 200 grados. Bueno, ahora vamos a poner un poquito de aceite y vamos a rehogar la cebolla. Aquí tengo la cebolla. Mientras se va rehogando, voy a cortar el brócoli. El brócoli es uno de los mejores vegetales que existen para la prevención del cáncer. Es importante ponerlo en nuestra alimentación por lo menos una vez por semana y especialmente la alimentación de los niños. Tiene una sustancia química que es de azufrada que se llaman sulforopane, que es muy buena para la prevención del cáncer. Pero también, ustedes saben que el brócoli es un antibiótico natural. Si nosotros hacemos zumo de brócoli, podemos matar el helicobacter pylori del estómago, ¿no? Para las personas que tienen propensión a tener esta bacteria. Vamos cortando bien las florcitas chiquititas para poder ponerlas al horno. Así que es muy bueno tomar también crudo, así un zumo de brócoli. Es una cosa muy saludable, mezclado con manzana o con algún cítrico. Queda muy rico y no se siente ese sabor tan fuerte del brócoli. Justamente ese aroma que larga tan fuerte es por las sustancias azufradas. El brócoli, cuando nosotros lo cocinamos y lo hervimos más de 10 minutos, se pierde esta sustancia. Así que es muy importante cocinarlo poco al wok o al horno para que no tengamos la pérdida de esta sustancia. También cuando mantiene su color verde, tiene más. Pero cuando lo hervimos demasiado, ya se pierde. Así que si queremos hervido, lo mejor es hacerlo al vapor. Vamos cortando todas las florcitas. Es muy bonito también para decorar los platos de los niños. Podemos usarlos como arbolitos, una montaña de puré, con un seitan o una carne vegetal. Y ponemos los arbolitos que van bajando por el camino. A los niños les encanta que les decoremos los platos y lo comen con mucho más gusto. Bueno, aquí yo ya tengo suficiente. Lo voy a poner en una fuente. Con un poquito simplemente de sal y aceite, porque el brócoli al horno yo creo que es la forma más rica de comerlo. Es cuando está más sabroso. Le ponemos un poco de aceite y sal y lo ponemos al horno junto con las patatas. Lo mezclamos bien y al horno. Bueno, ahora lo ponemos al horno más o menos 15 minutos, que nos quede medio crujiente. Bueno, aquí ya tenemos la cebolla rehogada. Le añadimos las setas. Aquí tengo setas crudas y setas ya envasadas. Así que primero ponemos las setas crudas, que se vayan cocinando. Las setas son un alimento bueno por las proteínas que tiene. Son proteínas de alto valor biológico. Y otra de las ventajas es que también son buenas para el sistema inmunológico. Especialmente hay setas que son especiales, como las setas de cardo, el sitaque, que son muy buenas para estimular el sistema inmunológico. Vamos a ir bajando un poquito la temperatura, que se vayan haciendo despacio. Voy a separar algunas setitas pequeñas, las que están enteritas para decorar el plato. Aquí tengo unas que están bonitas. Así, y fíjense esta amarilla. Acá hay unas blancas. Y esta sí la vamos a picar un poco para usarla para mezclarla con esas setas. Aquí esta tiene una variedad de setas, hay sitaques, rovellones. La picamos y estas setas dan también un sabor muy agradable, una textura a la patata rellena. Es importante que esta parte de las setas que están envasadas suelen estar muy duras, cuando son estas setas, estas chírgolas. Entonces esta la tenemos que picar muy bien. Así, y esto lo ponemos también con lo que estamos haciendo aquí. Lo vamos a dejar hasta que esté bien cocido, ¿no? La seta, porque la seta cruda es fea, así que necesitamos que tenga un punto de cocción. Ahora le añadimos un poquito de nuez moscada. Y la revolvemos para que tenga buen sabor. La nuez moscada es necesario poner simplemente un puntito nada más, porque es muy fuerte de sabor. Bueno, ahora ya tenemos las setas cocidas. Ven que han quedado húmedas, entonces para que se pueda ligar y hacer un buen relleno, vamos a utilizar harina de garbanzo. La harina de garbanzo en este momento no sirve para ligar. Y aparte le da como una cremosidad. Lo vamos mezclando bien, que se vaya integrando. La harina de garbanzo es muy proteica, tiene mucha fibra, así que vamos, estamos enriqueciendo el plato para que sea más saludable y más nutritivo. Ven como va tomando forma y va coagulando, sacándole todo el líquido que tiene para que podamos usarlo a esto de relleno. Si a los niños por ahí no les gusta la cebolla que está gruesa, aquí lo podemos moler un poco y que nos quede el relleno para que no se den cuenta que tiene cebolla. Si no, así queda bueno de sabor porque se siente la seta. ¿Ven cómo se ha pegado? Y ahora sí vamos a poder rellenar nuestras patatas. Bueno, ya tenemos aquí nuestro relleno listo y vamos a ver si ya están las patatas y el brócoli. A ver, ay sí, ya las tenemos listas. Fíjense, ya están cocidas las patatas. Esto es importante que lo hagan porque a veces es muy feo comer una patata rellena que esté cruda por dentro. Así que es importantísimo que tengamos la precaución de que estén bien tiernitas ya por dentro. Aunque ahora lo vamos a poner 5 minutos más al horno para que se endurezca el relleno, pero ya que esté cocida la patata. Y miren, también ya está nuestro brócoli. ¿Ven? No lo he cocido demasiado para que quede así con ese color tan fuerte y tan bonito que tiene el brócoli. Ahora voy a dejarlo aquí para decorar y vamos a rellenar nuestras patatas. Lo vamos rellenando. Todo está caliente, así que de a poquito. Así. Es un plato riquísimo y totalmente vegetal. Aquí. Va quedando relleno. Lleva muy poco tiempo hacerlo. Lo que sí, no lo hagan de un día para el otro porque la patata de un día para el otro cambia totalmente su textura. Es importante que la hagamos en el momento para que disfrutemos del sabor y la textura de la patata que queda cremosa, un poco arenosa adentro que después se pone rígida y cambia el sabor. Así que es importante este plato hacerlo en el día y servirlo también caliente porque una vez que se enfría la patata se ha cambiado totalmente la textura. Bueno, ya tenemos nuestras patatas rellenas y vamos a ponerla un poquito en el horno para que quede más sequito por fuera. Bueno, ya las hemos sacado del horno y ahora vamos a emplatar. Ponemos un chorrito de aceite para que nos quede de decoración. Sacamos unas patatas. Por porción, más o menos, dos patatas por persona si es que le hemos dado un primero que sea medio suave. Si ha sido un primero como lentejas, por ejemplo, tendríamos que poner solamente una. Ahora sí le vamos a poner brócolis. Miren qué bonito color que queda. Le vamos a dispersar las setitas que teníamos. He puesto aquí unas setitas. Hay una por aquí, otra por aquí, otra de otro tipo por aquí. un poquito de perejil. Y lo que voy a hacer estos tomates cherry es hacer una florcita. Así. Lo cortamos en cuatro hasta casi la base para que se nos pueda abrir. Entonces le ponemos algo crudo, crujiente. Y ahí ya tenemos nuestro plato espectacular. Les recomiendo que lo hagan porque van a quedar de maravilla, como unas anfitrionas exquisitas. Bueno, y como siempre, terminamos este programa con una frase. Esta es de Maurice Materlin. Y él decía que no hay vidas pequeñas cuando la miramos de cerca. Toda vida es grande. Y esta es la filosofía también de comer vegano porque también respetamos la vida de los animales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.